En la isla del Rosario, allá en Catagena Existió una sinfonía, con el telebuena Toma el tele en el mayo, le ancho Julio en el tambor Ahí tocaba el Marcelino, a tres veces el llamado Ahí tocaba el Marcelino, a tres veces el llamado Y Paito que era el caitero, él le ponía su sabor Y todo el que lo escuchaba, decía que era el amor Jesús no me da de compas, para punta brava Es un poco de ensayo, Jesús no me da de compas, para punta brava Es un poco de ensayo, que me da de compas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!